Además que este es un acceso para la gente para ir al médico, que está ahí arriba. Exactamente, es uno de los accesos para la gente, para el médico. Entonces claro, pueden decir, pues bueno, si no echa usted por allí, si no puede subir por ahí, da usted la vuelta. Muy de acuerdo, yo di la vuelta. Pero habrá gente que por lo que sea, baje por ahí una persona que esté bien incluso. Lleve sus barandillas, que puede agarrarse, porque aquí cuando nieva, o hiela, o llueve, entonces siempre hay un peligro. Lo que se trata es siempre de ir quitando el peligro que haya, no de creando y dejarlo ahí, que sabemos que hay un peligro, que tienen soluciones, que yo no digo que es que todo se pueda llevar a cabo ya, pero lo que sí hay que hacer es que lo que se vaya haciendo, que se vaya haciendo en condiciones. Y que lo que no se haya hecho en condiciones, que esté de antes, que poco a poco, cuando se pueda, pues que se vaya haciendo. Esa es la cuestión. Una de las calles que mayor dificultad tiene para las personas con discapacidad, precisamente en la que nos encontramos, en la vallada de Andalucía, que como verán ustedes, pues aparte de tener un enorme bordillo, hay innumerables obstáculos en la propia acera, donde Miguel tiene que saltar y todo, y tiene que invadir la carretera para poder rodear lo que es el árbol, que está en mitad de la acera. ¡Gracias! 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 No hace falta que vea usted al polígono, ya sabe que los dos hacíamos deporte, pero ya, por mala suerte, no puedo hacerlo. Vengo a usted y lo hace aquí, la barriada. Y salta usted aquí los 20 metros valla, o los 200, los 150, lo que quiera, o los 1000. Llegamos aquí a otro punto del barrio, donde... ¿Qué es lo que pasa aquí, Miguel? Pasa, pues mire. Han puesto los bancos, mire, aquí. Los aparcamientos, mire hasta donde llega el coche. Hasta aquí. Señores, usted me diga a mí, el técnico que hayan puesto los bancos, o tiene muy corta la inteligencia o su visión, no le llega, porque, señores, que usted esté sentado aquí, que tenga un coche aquí delante, que se vaya para adelante o que venga a aparcar, además, que tiene, tiene el obstáculo ese. Señores, quiten los bancos y pónganlo allí debajo del árbol, pónganlo allí, pónganlo a donde quiera, pero, por favor, quitenlos de aquí, hombre. Y esa gente, técnicos responsables de esto, que vayan teniendo un poquito de más vista, de más cuidado y un poco de más visión de las cosas. Porque es que no, no, no puede ser. No puede ser. Así que, igual que esto, hay bastantes deficiencias en el barrio, que la vayan corrigiendo. Yo solamente le pido que las corrijan, que las corrijan y que a donde haga falta un banco, que lo lleven, que lo lleven, que lo pagamos entre todos, entre todos. Así que, y esto es un peligro, esto es un peligro porque a cualquiera se le escapa el embrague, o como están en pendiente hacia los bancos, te viene un coche o se le sale la marcha y es que te deja aquí sentado contra el banco. ¿A ver quién se sienta aquí? Nadie. Nadie. Porque cuando tienes el coche aquí delante, ¿cómo te vas a sentar aquí? Dios mío. Si es que no puedes, si es que te meten en el morro hasta aquí. Así que, por favor, señor alcalde, quita usted los bancos de aquí, hombre. Póngalo usted, aunque sea en el medio de la placeta. Y hace usted ahí una rotonda para que den los coches en la puerta con los bancos. Ya está bien. Yo creo que ya con esto es suficiente que lo ven para que lo tengan en cuenta y los cambien de sitio. Los pongan en otro sitio. Allá abajo, al principio de la barriada hace falta bancos. Quiere sustar uno allí también, hombre, que allí también tenemos derechos de los que, por lo menos, uno por lo menos, para la gente ya mayor, hay gente que no puede andar. Que ya bastante gente también hay aquí en el barrio que necesita sentarse en otras zonas que no sea aquí. Miguel, a modo de conclusión, ¿qué podríamos decir sobre la accesibilidad en este barrio para terminar ya con este reportaje para Pueblo 21? Pues yo pienso que lo que hay que hacer es corregir los defectos que se han dejado de las obras nuevas. Y lo que se vaya a hacer próximamente que se tenga en cuenta, que tengan en cuenta a los vecinos, que los vecinos son muy importantes porque son los que viven aquí, porque son los que ven sus problemas día a día. Y entonces que el señor Arcarde sí siempre dice son los vecinos, pero por favor, si después hacen lo que quieren, si después hacen lo que quieren. Entonces, en eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta. Y que le voy a decir una cosa, señor Arcarde, la barria de Andalucía no es la asociación. Hay muchísimos vecinos que no están en la asociación. No vaya usted en busca, puede ir usted en busca del presidente, pero vaya usted también en busca de los vecinos que no están representados por la asociación de la barria de Andalucía. Y que conste que las asociaciones son muy importantes, pero cuando se lleven a cabo y cuando ustedes desde el ayuntamiento también le hagan caso a esos presidentes que hay en las asociaciones, porque a veces los presidentes bastante tienen, que no cobran un duro, que están ahí, que es verdad que la gente les cruje mucho, pero a veces no solamente es que si el presidente, digamos, no, no está haciendo una cosa bien hecha, es que ustedes desde el ayuntamiento a esos presidentes le dicen una cosa pero luego hacen lo que ustedes quieren y eso lleva a que la gente en los barrios se confronte al presidente, al otro a otro, porque claro, echan la culpa a él muchas veces, no a él no tiene la culpa, no está cobrando, está sin ánimo de lucro ahí y hace lo que puede. Ustedes que son los dirigentes del pueblo y los que tienen el poder son los que deben de hacer las cosas bien hechas. Pues muchísimas gracias y esperamos que con este reportaje, no, Miguel, por lo menos, si no se puede solucionar nada, por lo menos que haga un poco de caso y que haya también cierta concienciación social sobre las personas que tenéis discapacidad y que muchas veces os vais limitado a la hora de salir de vuestras propias casas. Pues muy bien, muchas gracias a ustedes. Al término de este reportaje de Pueblo 21 hemos intentado ponernos la situación de las personas que viven con discapacidad o que tienen algún tipo de movilidad reducida para trasladarles a todos ustedes lo difícil que es transitar por la ciudad de Guadí. La verdad es que en sitios como en el centro de la propia ciudad sí que es mucho más accesible para estas personas. Sin embargo, cuando nos adentramos en los barrios, sobre todo barrios históricos, este tránsito se hace mucho más difícil para todo este tipo de personas. Además, si tenemos en cuenta que estos barrios son históricos y en ellos se concentra la mayor población de personas mayores que viven en esta ciudad. La concienciación social y la sensibilización sobre este tema son fundamentales a la hora de abordar cuestiones tan importantes como la eliminación de barreras arquitectónicas en la ciudad de Guadix. Es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que se han realizado nuevas obras, obras como la de la calle San Miguel, la de la caña de los Cerales o la de la variedad de Andalucía, donde todavía, a pesar de que se hayan realizado mejoras importantes en estos barrios, todavía están muy presentes esas barreras arquitectónicas, además, teniendo en cuenta que son barrios históricos y barrios donde se concentra la mayor población de personas mayores en Guadix. Por eso, desde Pueblo 21 y desde Una Televisión Guadix, pedimos a los organismos competentes a que pongan en marcha medidas eficaces para eliminar todas estas barreras arquitectónicas y hacer de Guadix una ciudad adaptada a este tipo de personas. Irene Molero, para Pueblo 21 y Una Televisión Guadix. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.